El programa se desarrolla bajo el Tratado de Libre Comercio y exhibe resultados positivos al crear un modelo de aprovechamiento para superar los requerimientos técnicos exigidos. Hemos logrado ya más de 40 empresas que han logrado exportar por primera vez a los Estados Unidos y eso yo creo que es un gran logro para el país porque se siembra una semilla que luego se multiplica. No nos cabe la menor duda que con estas externalidades esto va a permitir dar sostenibilidad y escalamiento a este proyecto. Incluye la capacitación de 47 consultores para asesorar a los pequeños empresarios que ya exportan café como el Esperanza, queso, conservas, frutas. Es el caso del queso naturelle, el primer queso parmesano producido en el país. Tipo parmesano porque tiene entre 6 y 8 meses de maduración. ¿Qué cantidad de empleados tiene eso de la empresa? 35. Durante el acto se presentó un video que describe el proceso de formación y orientación de los pequeños empresarios, mientras en el salón donde se desarrolló la actividad se exhibieron los productos que han convertido el programa FOMIN en exitoso. Arely Ceballos, Informativos Teleantillas. Gracias.